Tierra de Santo Domingo Patria de los Trinitarios Para ti traigo un mensaje Por medio de este canto El Señor no se ha olvidado Aún te sigue esperando Acéptale pueblo mío Por ti murió en el Calvario Acéptale pueblo mío Por ti murió en el Calvario Tierra de Santo Domingo Patria de mi amor De lindas playas De lindas flores De campos verdes De campos de Ruiz Señores No desprecies el llamado Del Señor Del Señor De los señores Un mensaje a la conciencia En la Santa Biblia está Dios te manda Dios te manda obediencia Del que se quiera salvar No quiere hombres malvados No quiere hombres malvados Por treinta piezas vendió Por treinta piezas vendió Tierra mía Tierra mía en ti yo quiero Que por siempre haya paz Que terminen los agravios Los rencores y demás Que cada cristiano sea Un faro para aviar A los perdidos a Cristo Y así vivamos en paz A los perdidos a Cristo Y así vivamos en paz Y así vivamos en paz Y así vivamos en paz Y así vivamos en paz